¿Qué es el centro de la ciudad? ¿Qué es el centro de la ciudad? La compañía sufrió los vaivenes de la política interna de España durante la primera mitad del siglo XIX. En las primeras décadas, las del reinado de Fernando VII, que gobernó España entre 1808 y 1834, un poco para contextualizarnos, se sucedieron periodos de gobierno absolutista con otros periodos de gobierno liberal. Mientras que entre 1834, año en que murió Fernando VII, y 1868, son los años del reinado de su hija, Isabel II, unos años en los que se van a alternar los gobiernos de mayoría progresista y moderada, al frente de unas cortes constituyentes. La orden de restablecimiento de los jesuitas, de noviembre de 1852, se promulgó durante la mayoría absoluta del partido moderado en las cortes, durante el reinado de Isabel II. En la reina, los padres de la compañía encontraron a una firme sostenedora. Una carta sin firmar, que se conserva en el archivo de los jesuitas de Roma, y que está fechada en agosto de 1854, dirigida al provincial de los jesuitas en España, reproduce una conversación que supuestamente Isabel II mantuvo con el jefe del partido progresista, Valdomero Espartero. Valdomero Espartero había sido regente de España durante la minoría de edad de Isabel II, entre 1841 y 1843, para que nos hagamos una idea. Es precisamente durante esta regencia de Espartero cuando se produjo la más agresiva política anticlerical y desamortizadora de las órdenes regulares de la historia de España. En esta conversación de Isabel II, con el cabeza del partido progresista, la reina dijo a Espartero, y aquí reproduzco, yo estimo a los jesuitas, dijo ahora, en palabras de la reina. ¿Por qué, señora? Porque sé que son muy útiles para la educación, para la predicación y para todo. Tú podrás ahora echar a los jesuitas, a los frailes y a las monjas, pero cuando tú te vayas, por cada casa que cierres, abriré yo dos. Lo sé de ciencia cierta. Fueron las palabras de la reina. Bien, en agosto de 1854, momento de esta famosa conversación, el partido progresista con Espartero a la cabeza acababa de hacerse con la mayoría de las cortes, iniciando el conocido bienio progresista 1854-1856. En este nuevo periodo de gobierno progresista, obviamente, se corría el riesgo de que se borrara todo lo que habían hecho las cortes de mayoría moderada que habían estado gobernando en la etapa precedente, las cuales precisamente habían decretado la orden de restablecimiento de los jesuitas en Cuba en 1854. Bueno, es difícil, obviamente, estas palabras, este diálogo que os traigo aquí, es una reproducción que aparece en una carta sin firmar, por lo cual es bastante autentificada hasta qué punto, como no sabemos si es una carta anónima, no sabemos quién la ha escrito, obviamente, es difícil autentificar que fuera así. Pero sí que es cierto que durante el reinado de Isabel II, fuera el partido del signo que fuera, bien fuera un partido progresista, el que estuviera al frente de las cortes constituyentes, o el partido de mayoría moderada, es verdad que la presencia de los jesuitas en España y en las posesiones de ultramar se mantuvo hasta 1868, que es la fecha de corte que he propuesto para esta mi intervención. 1868 es un año clave, porque justo en ese año se produjo la Revolución Gloriosa, que forzó a Isabel II a marchar al exilio. 1868 es un año clave también para la historia de Cuba, porque es el año en el que comenzó la primera de las tres guerras de independencia de Cuba. Entonces, bueno, pues por ahí la elección de la fecha de 1868, porque el contexto social, político y económico, tanto de España como de Cuba, cambió. Bueno, como es bien sabido, la Real Pragmática de 2 de abril de 1767 ordenó la expulsión de los jesuitas de España y también de los territorios de ultramar. En La Habana, la noche del 14 de junio, poco más de dos meses después de la Real Pragmática, las tropas militares van a rodear el Colegio de San José de La Habana y el colegio, que era de los jesuitas, van a reunir a todos los jesuitas en el Salón Rectoral y les van a leer la conocida como Pragmática Sancio. En un plazo de 36 horas, 13 jesuitas abandonarían la isla en dirección a España. En los días siguientes, los jesuitas de La Habana siguieron el mismo camino otros jesuitas que estaban dispersos por la isla y a ellos se unieron también todos los jesuitas, o gran parte de los jesuitas, que fueron expulsados también, obviamente, de los otros territorios de la América continental española, que, obviamente, en su paso, en el camino hacia el exilio, debían de pasar por La Habana. Bien, se ha escrito, por ejemplo, que por la capital cubana pasaron aproximadamente unos mil quinientos jesuitas procedentes de la América continental española. Tanto en La Habana, en Cuba, como en el resto de América, su expulsión va a tener importantes consecuencias, tanto en el ámbito educativo como misionero. Y su vacío va a ser difícilmente llenado. Incluso hubo partes de América donde la pérdida, el vacío que llenaron, no pudo llenarse ni con otras órdenes religiosas, ni con nada. Las consecuencias fueron enormes. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, los gobiernos de España, dependiendo del signo que fueran, absolutista o liberal, durante el reinado de Fernando VII, o progresistas y moderados durante el reinado de Isabel II, van a promulgar diferentes leyes que o bien restablecieron la compañía o bien que la suprimieron. Así, por ejemplo, después de la Real Pragmática de 1767, en 1815, Fernando VII va a volver después de un periodo liberal, se restablece en el trono y él va a restablecer, va a dar un real decreto que va a restablecer la compañía. En 1820, en España, se abre un nuevo periodo liberal, conocido como trienio liberal, de 1820-1823, las Cortes Liberales vuelven a promulgar la supresión de la compañía. Tras las Cortes Liberales, año 23, se restablece nuevamente la monarquía absolutista de Fernando VII y nuevamente el rey vuelve a restablecer la compañía. Y así llegamos hasta el año 1835, tenemos un partido, unas Cortes Constituyentes, donde la mayoría del partido es de signo progresista y en este año de 1835 se da una nueva orden de expulsión. Bien, sin embargo, de todas estas leyes que os acabo de exponer así muy brevemente, que tanto restablecieron como suprimieron a la compañía en la península, no tuvieron su efecto, no tuvieron una aplicación real en Cuba. La compañía salió en 1767 y su restablecimiento no se va a producir hasta 1852. Sí es cierto que hubo intentos en Cuba, por ejemplo, sabemos de uno en el año 1842, hubo un proyecto que fue impulsado por el fiscal de la Hacienda Cubana, Vicente Vázquez y Keipo, que va a donar un dinero para que se funde un colegio en La Habana. Sin embargo, este proyecto realmente no llegó a materializarse. Me interesa mencionarlo aquí por el hecho de que Vázquez y Keipo, que en este momento que se estoy hablando obviamente es el fiscal de la Hacienda, años más tarde va a ser el director de Ultramar y va a ser el que se encargue de llegar las negociaciones con los jesuitas para determinar en qué condiciones va a ser restablecida la compañía. Entonces, esto ya nos estaba hablando, que hay gente, hay determinadas autoridades, determinados funcionarios, que son proclives o ven la utilidad del restablecimiento de la compañía. Por eso os traigo aquí este ejemplo. Sin embargo, aparte de este proyecto, hay que decir que los primeros pasos efectivos a favor de la llegada de los padres jesuitas, a la que fue conocida como la Perla de las Antillas, los primeros pasos efectivos se darán en 1851. Y se van a deber precisamente a la iniciativa del obispo de La Habana, Francisco Fleix. Desde su llegada a La Habana, en 1846, el obispo va a ser testigo de las carencias en el pasto espiritual que va a sufrir la población en la isla. Unas carencias que van a ser tanto consecuencia del escaso número de sacerdotes que había en la isla, pero también como del hecho de que estos no estuviesen, y aquí cito al obispo, como consecuencia de que estos sacerdotes no estuviesen instruidos en las bases fundamentales de nuestra santa religión, y a cuyo conocimiento añadan el buen olor de costumbres inseparables de su santo ministerio. Y cierro la cita. Para mejorar la formación del clero, el obispo de La Habana, Fleix, se va a proponer reformar el plan de estudios del Colegio Seminario de San Carlos de La Habana. El Colegio Seminario de San Carlos de La Habana es un centro que se va a ubicar en el antiguo Colegio de San José que había pertenecido a los jesuitas hasta el momento de la expulsión en 1767. Desde 1778, el antiguo Colegio de San José de los Jesuitas, una vez que la orden salió, va a ser reconvertido en el Colegio Seminario de La Habana, el único seminario que existió en toda la universidad. Bien, desde su fundación, el seminario va a favorecer los estudios en leyes y medicinas, en claro detrimento de lo que son los estudios de canones y teología. Esto también explica, en cierta manera, la escasa formación del clero. La reforma de los estudios que proyectó el obispo de La Habana, hay que decir que no se va a limitar al seminario. Sino que va a abarcar los mismos cimientos del sistema educativo. Y me refiero, obviamente, a la enseñanza elemental. En este contexto, va a ser donde a comienzos de 1851, el obispo de La Habana va a tener conocimiento que en Jamaica había llegado un grupo de jesuitas y que allí habían fundado un colegio. Al tener conocimiento de esta presencia de los jesuitas en Jamaica, Flames, el obispo, va a escribir al padre Manuel Gil. El padre Manuel Gil era el asistente y visitador de este grupo de jesuitas que estaba en La Habana. Y le va a escribir y le va a invitar a pasar a la isla y fundar un colegio. Un colegio que bajo su jurisdicción, bajo la jurisdicción del obispo, sería un colegio que estaría dirigido por los jesuitas y que debía encargarse de lo que el obispo denominaba primera enseñanza. Sabido es que entre las tareas de los jesuitas no estuvo precisamente la enseñanza elemental. Por ello, no es de extrañar que el padre Gil, el padre Manuel Gil, reclamase al obispo que le aclarase qué es lo que entendía exactamente por primera enseñanza. Como podéis ver en la siguiente diapositiva, el obispo va a explicar a Manuel Gil qué es lo que entendía exactamente. Quiere decir que en su respuesta el obispo Flens se va a ver obligado obviamente a matizar e incluso yo diría que a rectificar la primera propuesta que había hecho al visitador de los jesuitas que estaban en Jamaica. Su pretensión en la respuesta que le da era que los padres fundasen una especie de colegio de humanidades. Por otra parte, hay que decir que el obispo no buscaba el restablecimiento de los padres como una comunidad religiosa, sino que llegasen a la isla en calidad de simples sacerdotes. Bien, sin embargo, hay que decir que el proyecto del obispo va a presentar un serio obstáculo y el obstáculo era obtener la autorización del gobierno de Madrid que hasta hacía poco tiempo había desarrollado una radical política antieclesiástica con la promulgación de leyes desamortizadoras y desclastración del clero. En este contexto, muchas, obviamente, una propuesta de que los jesuitas llegasen a Cuba, el obispo temía que no podía ser muy bien recibida. Entonces, Flames tenía muy claro que de poderse, para que se pudiera materializar, el camino era a través del capitán general de la isla. El capitán general de la isla de Cuba es la máxima autoridad política y militar de la isla, pero además es el vicepatrono, obviamente, para lo que es el ámbito domés, o sea, el ámbito eclesiástico. Bien, al capitán general se le consultaban, obviamente, todas las cuestiones que, desde la península, se le consultaban todas las cuestiones que tenían que ver con el gobierno de la isla, tanto desde un punto de vista militar, político o religioso. De ahí que Flames pensara que el capitán general, José Gutiérrez de la Concha, fuera la persona idónea que pudiera presionar o interceder a favor de los jesuitas y de que se fundara este colegio. Bueno, por esta razón, aprovechando las buenas relaciones que unían al obispo con el capitán general, se decidió a interceder ante el capitán general a favor de la compañía. Sin embargo, no obstante todo esto, paralelamente está sucediendo esto, que el obispo comienza a interceder al capitán general, el obispo continúa manteniendo correspondencia con el visitador de los jesuitas de Jamaica y le dice, la correspondencia que se conserva, le va explicando cuáles son los pasos que va a dar. Hay que decir que el padre Gil, ante estos pasos que decide dar el obispo de La Habana, no obstante, no se muestra muy confiado y que incluso piensa que es preciso esperar. Y esperar, en una de las cartas que Manuel Gil dirige al obispo de La Habana, dice, bueno, a raíz de que el obispo les pone todo su plan, dice, veo efectivamente las grandes dificultades que se presentan a la realización de nuestro proyecto y por lo mismo me ha parecido que debemos suspender el plan sin abandonarlo enteramente. Una de las causas para las que parece debe diferirse el pedir nada a Madrid es la mudanza del gabinete, el cambio de gobierno, que hemos salido por el último correo. Veremos cómo piensan los nuevos ministros, luego que se haya constituido el gobierno. He visto también, y esto lo subrayo porque me interesa, es muy importante en el proceso de restablecimiento de la compañía en Cuba, dice, he visto también en los papeles que un concordato con la Santa Sede estaba ya concluido o al concluirse. Y su publicación debe también darnos luz para nuestros asuntos. Bien, efectivamente, el concordato de 1851 abrió las puertas de los dominios españoles de ultramar a las órdenes religiosas y particularmente a la compañía. El restablecimiento de los jesuitas se produjo en medio de un ambiente de opinión favorable al restablecimiento de las órdenes religiosas, a los jesuitas en particular. Fue posible gracias a la mayoría en las cortes de un partido moderado. Estamos hablando en estos momentos en los que se va a firmar el concordato con la Santa Sede en el año 1850 y no estamos en medio de lo que en la historia política de España conocemos como la década moderada, que es un periodo que se abrió en el año 1844 hasta el año 1854, que hay un cambio de gobierno. Y hay que decir que el restablecimiento de las órdenes religiosas y de los jesuitas respondió también a los propios intereses de la corona, la cual hacía tiempo estaba trabajando en un arreglo, en un expediente que se conoce como el arreglo del culto y clero de la isla de Cuba. El escaso número de sacerdotes a que ya ha hecho referencia y su falta de una dotación económica, o sea, la falta de medios con los que mantenerse, va, con los que mantener este clero, va a ser una preocupación constante del gobierno de Madrid. Bien, como podéis ver en el siguiente informe, en medio de este, bueno, desde el año 1844 se está trabajando en este expediente del arreglo de culto y clero, pues un expediente que se prolonga hasta el año 1852, estamos hablando pues de ocho años, que hay numerosos informes tanto por parte de la isla como es la mejor manera de hacer un arreglo de reforma del clero y garantizar pues la conservación de la religión, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en medio de este expediente tenemos, hay una comisión, una comisión del Consejo Real que se va a reunir en el año 1851, todavía unos meses previos a la firma del concordato y esta comisión va a estudiar todos los informes que llegan tanto de la isla como de los diferentes ministerios donde se estaba trabajando con este expediente y va a lanzar un informe. En este informe os traigo aquí una cita que dice de la comisión del Consejo Real. Dice, en vista de los informes y exposiciones de los dos pedados tanto de La Habana como de San Diego de Cuba está fuera de toda duda la necesidad absoluta y urgentísima de variar y mejorar lo existente para que con inmensas ventajas del Estado recobre la religión en aquella preciosa posesión española todo el brillo y esplendor que se le debe de justicia especialmente en un país eminentemente católico. Bien, hay que decir que las fechas en 1815 bueno, esto estoy viendo es de equivocado este informe es después del concordato ¿vale? Bien, en el año 52 hay que decir que en estas fechas nos encontramos que en Cuba había 157 párrocos para una población que alcanzaba cerca el millón de habitantes lo que nos puede dar una idea de cuál era el estado de la isla bien además un millón de habitantes que en su mayoría vivían dispersos por el campo bien en este contexto refiriéndose a las órdenes regulares y retomando el mismo informe de la comisión mi interesa también traeros aquí esta tip una de las soluciones que propone o de las que habla la comisión del consejo del lice el restablecimiento de las órdenes religiosas en las islas de Cuba y Puerto Rico es de la más alta importancia política y religiosa y por lo tanto una necesidad de las más apremiantes el llevarla a cabo el estado de la moral y de las costumbres en esas islas y el lastimoso abandono en que se haya en sus campos la administración de sacramentos como todo lo demás que pertenece al culto divino reclaman imperiosamente de la solicitud de una reina católica y ninguno se refería precisamente a la solución ninguna solución lo será más justa o más acertada ninguna daría resultados más satisfactorios como el restablecimiento de las órdenes religiosas que habían sido desamortizadas por un decreto del año 34 en el caso de los jesuitas del año 35 bien el restablecimiento de las órdenes religiosas porque sabido es que la principal y más importante misión que a estas impone sus respectivos institutos es la reforma de la moral y de las costumbres y cuanto hayan contribuido a ella con sus predicaciones y con su ejemplo bien por tanto el restablecimiento de las órdenes religiosas y el restablecimiento en particular de los jesuitas era de la más alta importancia política y religiosa para el Estado además en estas palabras en estos informes además de una sincera preocupación por el Estado de las costumbres de la moral de la población aparece otro elemento más el político es decir el interés del gobierno en restablecer a las órdenes religiosas buscó también acabar con la amenaza de que se rompiera en la Zocunía la metrópoli con la las colonias no he mencionado hasta ahora otra de las realidades que preocupó por igual al Estado y también a las diferentes autoridades coloniales en la isla como fue el hecho de que muchas familias de la élite cubana o aquellas que tenían una cierta fortuna enviaban a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos enviaban a sus hijos a los Estados Unidos para educarse al desaparecer al ser desamortizadas las órdenes religiosas mucha la pues el vacío que dejaron desde el punto de vista educativo no fue llenado con bueno se abrieron escuelas particulares pero no pudieron llenar el vacío que habían llenado o sea que habían desempeñado el rol que habían desempeñado tradicionalmente las órdenes religiosas al enviar obviamente sus hijos a los Estados Unidos había un peligro fuerte para la monarquía y era el peligro de que se contagiasen de las ideas aleccionistas que en estos momentos a partir de la década de 1840 van a proliferar y ideas aleccionistas me refiero a que la Cuba fuese aleccionada a los Estados Unidos vale entonces este peligro de contagio era una preocupación constante para todas las autoridades y obviamente para el gobierno porque corría el riesgo de perder Cuba bien el momento álgito además estamos hablando en este contexto que os estoy hablando se va a producir en el año 48 además un intento de invasión un intento de invasión por parte del general Narciso López estamos hablando del año 1848 que va a desembarcar o va a tratar de desembarcar en la isla con el objetivo de alusionarla a los Estados Unidos en este contexto pues obviamente el peligro que ya veía la corona se hace más evidente no todo ese temor que existía empieza a concretarse en acciones efectivas bien además se sabe o por lo menos el gobierno de Madrid tenía la sospecha que tras el intento de invasión de Narciso estaba el gobierno de Washington entonces bueno bien es en este contexto que el gobierno español va a tomar conciencia que frente a la amenaza de perder una bueno su posesión más valiosa no bastaba con reforzar los efectivos militares en la isla sino que era preciso garantizar la adhesión y la fidelidad del pueblo a la corona lo cual requería y aquí voy a hacer una cita fortificar con el principio religioso la unión de las posesiones ultramarinas a la madre patria el clero obviamente va a ser una pieza fundamental para frenar esta salida de hijos de las familias cubanas a los Estados Unidos pero obviamente siendo como hemos visto el clero secular tan escaso en número y tan mal formado la alternativa al gobierno se le va a presentar precisamente en las órdenes regulares cuya labor debía servir de complemento a la realizada por los sacerdotes tanto en el ministerio pastoral como en el ámbito educativo bien el concordato de 1851 que va a ser firmado el 23 de octubre de 1851 entre la Santa Sede y el gobierno de Madrid va a abrir las puertas de los dominios españoles de ultramar a las órdenes religiosas en sus artículos 29 y 45 que os reproduzco ahí se va a acordar restablecer los colegios de misiones para ultramar y se van a revocar las leyes las órdenes y decretos que se habían publicado hasta entonces y que se habían llevado a esa exclaustración a esa política que habían desarrollado toda esa política desamortizadora en contra de las órdenes religiosas obviamente en este contexto quedaba abolida también la pragmática sanción del 2 de abril de 1767 por lo que se refiere a los padres jesuitas el gobierno va a tener claro que su restablecimiento sería con el solo objeto y subrayo con el solo objeto de que como otras órdenes religiosas se encarguen de misiones en ultramar es decir en Filipinas y en Antí y en las Antías que eran las posesiones españolas las posesiones de ultramar de España bien todo ello además sin que los jesuitas los padres jesuitas aspirasen a recuperar las antiguas posesiones que habían poseído en aquellos territorios antes de la excursión de 1767 por lo tanto eran restablecidos como misioneros como colegio de misioneros y sin que se les restituiese nada de lo que se les había despojado en el momento de la expulsión bien las órdenes estarían sujetas a la jurisdicción de un superior general de las misiones de ultramar se conoció así como superior general de las misiones de ultramar que estaría radicado en la península en realidad la fórmula hay que decir que no es nueva sí que es nueva que este superior radicado en la península sí que es nueva que también fuera para los jesuitas hay que decir que en 1804 hay una gula la gula intergravior es del pío séptimo que va a conceder a la corona a la corona española que todas las órdenes religiosas tuvieron su superior en la península en lugar de tener que acudir a Roma obviamente la presencia de los superiores en la península va a dar a la monarquía una mayor capacidad de injerencia de influencia y en definitiva de control sobre las órdenes religiosas al tenerlos en su propio territorio por tanto hay que decir como bien había escrito el jesuita Manuel Gil la asistente de los jesuitas en Jamaica como bien había escrito al obispo de La Habana y retomando un poco el hilo de nuestra intervención con la firma del concordato la monarquía aceptó no solo el envío de misioneros a los dominios de Ultramar sino que el concordato estableció ese marco legal que propició la llegada de los jesuitas a Cuba bien firmado el concordato hay que decir que el gobierno de Madrid empezó a trabajar en un plan de cómo deberían de restablecerse las órdenes regulares y particularmente yo me voy a referir obviamente aquí al caso de los jesuitas hay que decir que por lo que se refiere a las filipinas el gobierno va a esperar que los jesuitas se ocuparan de las doctrinas y los juratos que estuviesen a cargo del clero indígena se ocuparían de ellas a medida que estas doctrinas fueran quedando vacantes bien en cuanto a lo que se refiere a las Antillas Cuba y Puerto Rico especialmente Cuba que es lo que nos ha reunido hoy aquí hay que decir que el ministerio de los padres jesuitas debía dirigirse a labores educativas y misioneras respecto al plano educativo se preveía en primera instancia la fundación de un colegio real de jesuitas en Nevada me interesa subrayar que el colegio recibía la calidad de real con lo que el gobierno va a dejar claro desde un primer momento que se trataba de una fundación por voluntad regia y que estaría bajo control de la corona por otra parte hay que decir que la elección de La Habana no es una elección fortuita en el contexto de la isla desde prácticamente los primeros y los coloniales La Habana va a ser la capital política y socioeconómica de la isla donde se va a concentrar el mayor número de población de la isla y donde se va a concentrar gracias a su puerto como se dice la llave de entrada en el nuevo mundo que se le conocía bueno pues a partir de ahí va a centralizar todo el comercio primero el comercio colonial y pues así todo el comercio colonial y del tráfico tanto de mercancías como del tráfico de pasajeros pero es que además es una primacía que se va a ver reforzada desde la última década del siglo XVIII en la última década del siglo XVIII se produce lo que en la historiografía se conoce la historiografía cubanista como el de un azucarero es cuando Cuba acelera su proceso por una serie de condicionantes obviamente que lo favorecieron va a acelerar su proceso de transformación en una economía de plantación azucarera y esclavista que es un poco la imagen que todos tenemos de Cuba es precisamente y toda esa actividad azucarera se va a concentrar en La Habana que es donde estaba el puerto y obviamente todos los ingenios las haciendas donde se producía el azucar la mayor parte se van a concentrar en el entorno de La Habana bien por ahí la elección de La Habana pero porque también La Habana desde 1789 se va a convertir precisamente por ser la capital política económica solo le faltaba también desde el punto de vista eclesiástico va a ser desde 1789 va a ser la sede de una nueva diócesis en la isla hasta 1789 solo existía la diócesis de Santiago de Cuba en ese año se funda la de La Habana que va a dividir la isla en dos circunscripciones eclesiásticas La Habana va a quedar como diócesis y obviamente Santiago de Cuba por ser la más antigua en el año 1803 va a ser elevada al rango de arzobispa por eso las razones de que se fundara este colegio real de jesuitas se fundara en La Habana además del colegio real según el plan de gobierno los padres jesuitas asumirían también la educación primaria pero solo en aquellas partes donde la labor de otra orden en este caso los escolapios no llegase aquí donde se referían particularmente a Puerto Príncipe que es una villa que se encuentra en el centro actualmente es Camagüey una villa que se encuentra en el centro de la isla y también se refería al caso de Puerto Rico obviamente en aquellos sitios donde los escolapios no consiguesen hacerse cargo de esa educación primaria serían los jesuitas los que se encargarían de impartir esa enseñanza bien respecto a la labor misionera objetivo principal con el que como se ha visto fueron restablecidos los jesuitas el plan concretaba directa o sea concretaba que se dirigía a la atención de la cura de almas y también del confesional respecto a la cura de almas hay que decir que el gobierno planificó la fundación y entrega a los padres jesuitas de hasta 30 parroquias cuando el número estas parroquias serían entregadas a los jesuitas en la medida o serían entregadas a los jesuitas en la medida que el número de padres existentes en la isla lo permitiese porque veremos haré mención después uno de los grandes problemas que van a tener los jesuitas precisamente es su escaso número no consiguieron pese a las continuas reclamaciones no existía un número de jesuitas suficiente para atender la demanda social bien decía entonces se preveía que se les entregase 30 parroquias 30 iglesias y por lo que se refiere al confesionario el plan en este punto va a apelar al rol que los padres habían desempeñado tradicionalmente como directores espirituales y formadores de conciencia pienso por ejemplo que la labor de los padres en este sentido estaba pensada además como un instrumento que permitiría combatir la proliferación de movimientos contrarios a la soberanía española y particularmente la difusión de esas ideas anexionistas de las que os he hablado antes unas ideas que obviamente proliferan mucho a partir de las décadas de los 40 pero también para combatir a través de la labor evangelizadora los movimientos o las suburbaciones de esclavos de la población esclava que también a partir de los años 40 van a ser cada vez más frecultos en este sentido el ministerio de gracia y justicia y hacienda va a delegar en el director del consejo de ultramar Vicente Vázquez y Queipo del que os hablaba antes bueno pues va a delegar la comisión de negociar con los padres jesuitas este plan general del gobierno cuyas directrices os acabo de dar de forma muy general y bueno hay que decir que desde el comienzo de estas negociaciones tenemos yo he podido constatar que al menos se produjeron dos negociaciones dos reuniones y hay que decir que ambas partes van a estar de acuerdo en la necesidad de concentrar los trabajos en fijar las condiciones de la llegada de los jesuitas a Cuba particularmente a Cuba hay que decir que por lo que se refiere a las filipinas solo se va a acordar que se enviarían algunos jesuitas para que debían de trabajar en la fundación en la apertura de una casa de la compañía en Manila bien por lo que uno de los principales obstáculos con los que se va a encontrar los jesuitas es el escaso número que les va a impedir responder a las innumerables demandas tanto de las autoridades y de particulares que van a estar continuamente reclamando la acción benefactora que la presencia de los padres de la compañía tendrían en sus respectivas comunidades por ejemplo esta falta de padres va a determinar que el restablecimiento o la llegada de los padres jesuitas a Puerto Rico no se produjo hasta el año 1858 cuando la orden de restablecimiento de las órdenes regulares y particularmente de los jesuitas fue del año 1852 en Puerto Rico como os estaba diciendo llegan en 1858 a La Habana llegan en 1853 este retraso se debe precisamente al escaso número hay que decir que el resultado de todas tenemos un plan general del gobierno tenemos unas negociaciones entre el gobierno y los jesuitas y el resultado de estas negociaciones y aquí ya llegamos es la real cédula de 26 de noviembre de 1852 por la que la reina Isabel II va a decretar ahí os traigo la parte de la real cédula que se refiere a la Comunidad de Jesús yo no os la voy a leer lo traigo aquí pero bueno básicamente en esencia lo que viene a decir esta real cédula va a decretar la fundación de un colegio de padres jesuitas en La Habana en este colegio los jesuitas debían encargarse de la educación secundaria de los cubanos de los hijos del país y conforme estos estudios se harán conforme a un plan que la reina debía aprobar nuevamente aquí tenemos el control sobre la orca igualmente la real cédula va a entregar como ya se habían negociado pues nuevas parroquias a los jesuitas en la medida obviamente como también os he ido mencionando en la medida que el número de los padres que estuviesen en la isla lo fueran permitiendo bien así 1852 noviembre de 1852 85 años después de que la compañía fuera expulsada de Cuba en el año 67 en 1767 los miembros de la compañía pisarían nuevamente tierras cubanas desde el principio obviamente y aquí retomo el gran problema que va a tener que enfrentar la compañía y no de rápida solución va a ser el escaso número de misioneros bien hay que ver pues que después de ser expulsada la compañía en 1767 los jesuitas van a sufrir como también os he mencionado al principio diversas órdenes de supresión la última de ellas en el año 1835 en este contexto hay que decir pues bueno desde 1835 al momento que la compañía por la real cédula viene o sea se restablece pasan 17 años hay muchos jesuitas que han muerto otros habían envejecido con lo cual no podían asumir la labor que se esperaba de ellos otros simplemente se hallaban en misiones por diferentes repúblicas por las nuevas repúblicas americanas y finalmente otros habían asumido diferentes compromisos dentro de la propia compañía así bueno pues para solucionar la falta de la falta de jesuitas antes de la real cédula de restablecimiento de noviembre de 1852 decía que antes de esta real cédula hay una real cédula de octubre de 1852 apenas un mes antes hay una real cédula que va a destinar la conocida como casa de Loyola para establecer en ella la casa matriz y colegio de ultramar de ultramar para la educación de los misioneros lugar este donde 361 años años antes había nacido el fundador de los jesuitas san ignacio de Loyola la empresa no podía nacer bajo un mejor augurio ni tampoco presentar mejores perspectivas para el restablecimiento futuro de la compañía en la propia península la imagen que os traigo aquí es del santuario de Loyola junto al santuario de Loyola actualmente se conserva lo que se llama la casa torre de la familia de san ignacio actualmente se puede visitar y bueno se ve un poco lo que fue toda la vida de san ignacio de fundador de los jesuitas bien bueno pues obviamente las perspectivas tenemos tenemos a los se restablecen los jesuitas como misioneros como un colegio de misioneros en la península todavía en España no se había restado la compañía no se había restablecido y es en este contexto que nos encontramos que el futuro provincial de los jesuitas en España Domingo Lascoaga va a escribir al padre general del orden de los jesuitas bien y decía que el restablecimiento se presentaba a ojos de todos o de buena parte como la llave que permitiría si hacían una buena labor en la isla pues sería esa llave que permitiría que la compañía se restableciese en la península en España y bueno pues ese es el fragmento que una parte de la carta que Domingo Lascoaga del futuro provincial es diría al general de los jesuitas y bueno pues como podéis ver dice hay en la opinión pública un movimiento favorable hacia la compañía y no dudo que si Dios bendice nuestros trabajos en Ultramar la compañía será restablecida sin restricción en la península por de pronto tendremos una existencia legal en España y medios de formar sujetos no solo para Ultramar sino para las residencias que establezcamos en el continente bien pronto las aulas del colegio de Loyola van a ver entrar en ellas nuevos novicios junto a los nuevos novicios a los nuevos novicios se van a incorporar los procedentes de otras dos casas que los jesuitas tenían tanto en Francia como en Bélgica y estos van a llegar con el objetivo de marchar a trabajar en nuestras actuales colombias se refería a Cuba obviamente que era el lugar donde se iba a ensayar o sea son restablecidos pero como un paso como como un ensayo de lo que podría ocurrir en España el 7 de abril de 1853 apenas 5 meses después de la real cédula de restablecimiento tres padres de la compañía encabezados por el padre lunar van a zarpar desde la península en dirección a La Habana para fundar el nuevo colegio inmediatamente llegan van a iniciar obviamente todo lo que son las labores para la apertura del nuevo colegio y lo van a hacer bajo la supervisión directa del capitán general como vicepatrón real en este caso en Cuba como el delegado del rey para las cuestiones eclesiásticas en la isla y también lo van a hacer o van a hacer estos trabajos con el apoyo del obispo de La Habana Francisco Frens que como ya hemos visto desde el año 51 está dando esos pasos para que los padres lleguen a la isla bien finalmente el 10 de octubre del año 53 se va a poner la primera piedra en La Habana se va a poner la primera piedra del edificio de los jesuitas en un evento al que acudieron todas las autoridades coloniales los principales miembros de la isla bueno hay que decir que el nuevo colegio de La Habana finalmente por diversas circunstancias no llegó a construirse pero en su lugar sí que se fundó el colegio de La Habana y el colegio de La Habana se va a fundar en el antiguo colegio de Belén en el colegio de Belén bueno ahí os traigo la imagen más característica del colegio de Belén no he podido encontrar una imagen de la fachada principal el colegio de Belén está en La Habana y es aquí donde los padres de la compañía van a establecer y van a fundar su colegio de hecho ahí en el colegio se conserva un pequeño recuerdo una pequeña talla que recuerda la procedencia de estos jesuitas que fueron establecidos y es no sé si conocéis el laburo que allí en el País Vasco es un símbolo que representa lo que tradicionalmente se han conocido las cuatro cabezas de Euskadi las cuatro provincias vascas y en La Habana pues en recuerdo que ellos venían de la casa de Loyola que estos misioneros que ya vienen de la casa de Loyola pues en recuerdo de eso está allí en el colegio de Belén las clases en el colegio se van a abrir en octubre de 1854 en el colegio de Belén a comienzos de 1856 es decir poco más de un año después de su apertura el colegio de La Habana va a contar ya con 146 alumnos progresivamente y también en la medida que el número de los padres lo fue permitiendo los jesuitas van a consolidar su presencia y el prestigio bueno la presencia y el prestigio que habían tenido antes de la expulsión obviamente con el apoyo de las autoridades civiles gracias a los numerosos donativos por parte de las familias de la sociedad cubana pero también además de este apoyo hay que decir que el éxito de los padres se va a deber como vamos a ver dentro de nada a la capacidad de adaptarse a las demandas de la realidad social y económica de la isla vale bueno para no extenderme demasiado en esto porque ya veo que creo que se me está pasando muchísimo el tiempo que decir que además del colegio de La Habana en el periodo que bueno que he fijado para mi intervención en el límite cronológico que decir que se fundó otro colegio más por iniciativa del capitán general José Gutiérrez de la Concha se van a fundar otros dos colegios más se va a fundar un colegio en Puerto Príncipe en esta villa que está en el centro de la isla actualmente Camagüe una villa que al tiempo era la tercera ciudad en importancia o el tercer núcleo poblacional de la isla después de La Habana y de Santiago de Cuba aquí bueno el colegio de Puerto Príncipe se va a abrir en el año 1857 se va a establecer en el colegio de La Merced y se van a establecer como una sección del colegio de La Habana además de este colegio de Puerto Príncipe en el año 1861 se van a abrir también un nuevo colegio de los jesuitas en otra villa de la isla la villa de Sanquí Espíritu y aquí se van a ocupar de la instrucción primaria y superior como una facultad de letras en Santiago de Cuba no obstante que era la sede del arzobispado y no obstante la labor o los esfuerzos del arzobispo porque se estableciera el colegio por diversas circunstancias por diversas circunstancias que no no había entrado ya sería demasiado largo el colegio no llegó a abrirse tenemos solicitud desde el año 1877 una fecha muy posterior ya a lo que estamos viendo que el arzobispo no el de este momento que estamos hablando a finales de la década de los 50 pero en el año 77 el arzobispo está pidiendo que el colegio de Sanquí Espíritu se traslade a Santiago de Cuba no llegó a concretarse el proyecto de abrir un colegio en Santiago de Cuba bien he dicho que la consolidación de la presencia y del prestigio de los padres jesuitas contribuyó también el hecho de que los padres con una gran visión supieron adaptarse al contexto social y económico de la gran antilla una antilla que estuvo dominada por el comercio de la azúcar y los esclavos tres realidades que van a generar la mayor parte de la riqueza de la isla bien apenas seis años después de la apertura del colegio de La Habana salió en el año 54 1854 el gran problema que van a tener que afrontar los padres jesuitas en el colegio de Belén de La Habana es precisamente la contradicción que va a surgir entre las enseñanzas que estaban impartiendo hasta ese momento y las demandas de la sociedad el plan de estudios que impartían los padres jesuitas se basaba fundamentalmente era un plan de estudios humanístico con la formación de autores latinos y donde el latín prácticamente lo dominaba todo hay que pensar es esto esta contradicción va a llegar en un momento que los padres ven que están perdiendo alumnos porque la mayor parte de estos alumnos que llegaban al colegio de Belén lo que obviamente son gente que estaba en cuyo futuro pasaba por bien por ocuparse de la casa de comercio de la familia o bien en otras profesiones que estuvieran vinculadas con estas tres actividades de las que os acabo de hablar comercio azúcar y esclavo en este contexto obviamente una enseñanza humanística latín no podía tener mucho éxito la larga obviamente se va a ver el número de alumnos comenzó a distender además estamos hablando de un plan de estudios de siete años y muchas veces lo que hacían los alumnos estaban tres cuatro años en el colegio una vez pasados esos tres cuatro años salían y se marchaban a otro instituto de enseñanza que sí que respondía a la realidad social y económica de la isla a esa bien bueno pues en este sentido he dicho que los padres tuvieron una gran capacidad de misión y una gran capacidad de adaptarse a la realidad y es aquí donde sabemos que ya en el año 1860 se va a establecer el rector del colegio va a establecer un nuevo plan de estudios ¿vale? un nuevo plan de estudios que obviamente sin olvidar lo que era el plan de estudios tradicional de la propia compañía en el nuevo plan de estudios se van a enseñar materias pues como la escritura la aritmética la aritmética mercantil teneduría de libros idiomas y algunos rudimentos obviamente de historia y geografía además el número de años estudios también se va a reducir ¿no? así conseguían adaptarse con el fin de no perder de no perder estudiantes esta reforma les va a permitir bueno pues obviamente sortear la competencia de otros institutos religiosos y en particular he encontrado testimonios que la amenaza más directa procedía por parte de los padres escolapios que era que estaban todos esos alumnos que estaban perdidos los jesuitas pasaban al instituto de los padres de los padres escolapios bueno pues sorteada es un poco desde el punto de vista educativo además del ámbito educativo los padres de la compañía también tuvieron otras funciones en la isla también llegaron para ocuparse de realizar misiones en los pueblos de la isla y también entre la población esclava la falta de sacerdotes no obstante bueno se ha hablado al principio de este expediente de arreglo el arreglo del culto y clero de la isla de Cuba se reformó pero aún así no consiguió solucionar el problema de la falta de sacerdotes de falta de sí de la falta de sacerdotes de su formación ¿no? y es en este sentido donde un poco los los padres jesuitas van a actuar de labor o sea van a realizar una labor complementaria a la que debían haber realizado los sacerdotes que nos encontraban en la isla aquí por ejemplo y no sé me parece bellísimo este fragmento que os traigo aquí os traigo el fragmento de una misión que realizaron los padres jesuitas estamos hablando de 1865 si no me acuerdo mal ellos dan testimonio realizan una misión por los pueblos de la isla y dice son muchos los sitios los sitios se refieren a pequeñas propiedades del trabajo de la tierra pequeñas estantes son muchos los sitios que existen por aquella parte de la isla se está refiriendo a la parte nororiental de la isla por la costa cuyos habitantes sumidos siempre en el trabajo y en la miseria viven generalmente en la ignorancia y hasta iros de la recepción de los sacramentos de penitencia y eucaristía conservan sí la práctica de decir algunas oraciones al acostarse y levantarse de rezar al Santísimo Rosario y aprender el Padre Nuestro etcétera pero sin horror al pecado se entregan fácilmente a los vicios pobrecitos cuando oyen explicar los misterios de nuestra sacrosanta religión cuando comprenden los castigos que enviará el Señor sobre aquellos que quebrantan su divina ley corren sumisos y contritos a buscar la salud de sus almas llenando así de mayor consuelo a todo aquel que supo en proporcionársela la verdad me parece precioso bien otro ámbito de acción de los padres jesuitas que os acabo de mencionar es precisamente el de la evangelización de la población esclava una labor muy importante no solo desde el punto de vista religioso sino también político y económico hay que decir que desde finales del siglo XVIII el por entonces obispo de La Habana va a conceder a la élite azucarera el privilegio de que los capellanes de sus ingenios se ocupen de la evangelización de las dotaciones de esclavos sin embargo este deber va a quedar cada vez más supeditado a las exigencias y al calendario que impuso un sistema de producción basado en el cultivo y en la exportación a gran escala del azúcar y que va a buscar por tanto el máximo aprovechamiento y por lo tanto rentabilidad de la fuerza de trabajo esclava en detrimento obviamente de su formación por ejemplo de la formación de las dotaciones en los preceptos de la religión el tiempo debía invertirse en el cultivo del campo y otro se dejó un poco de la edad en 1851 el capitán general de la isla escribía pasarán quizás de 400.000 los esclavos hay que decir que en esta fecha que nos estamos moviendo la mayor parte de la población de la isla era negra que nacidos y criados entre las nieblas de la barbarie africana han venido después a cultivar estos terrenos ferrantes en cuyas haciendas pasan toda su vida ocupados interesantemente en las vainas campesas y sin que apenas vean nunca la menor luz de ningún género de instrucción moral y religiosa y esto lo decía el capitán general de la isla la máxima autoridad política militar de la isla las duras condiciones de trabajo además a las que fueron sometidas los esclavos van a llevarles a muchos al suicidio lo cual obviamente va a suponer la pérdida de mano de obra y esto va a ser una cosa que también va a preocupar mucho a las autoridades hay que decir que en 1820 lo que es el tráfico de esclavos legal fue prohibido continuó el ilegal pero bueno obviamente las condiciones no obstante que continuaron llegando a la isla barcos con cargamentos y cargamentos de esclavos las condiciones fueron muchísimo más restrictivas y seguras en 1851 la misma fecha en que tenemos este informe de capitán general tenemos otro testimonio del obispo de la Habana que precisamente hablando del problema de los suicidios entre las dotaciones de esclavos de los ingenios el obispo proponía que para evitar este tipo de evitar el suicidio de los esclavos se debía instruir a los esclavos porque desde el momento en que el hombre y cito obviamente al obispo se persuade a que su vida y su muerte están en manos de Dios único hábitro y a quien exclusivamente corresponde alargar o adiviar sus días y que el atentar a ellos es remitir la ordenación del ser supremo en cuyo hecho voluntario decide para siempre de su suerte sastiene de este crimen y vive resignado por las tribulaciones aún en medio de las más espantosas calamidades en el momento que el obispo escribe esto que estoy viendo en el año 50 es un año después o sea un año antes del anterior informe que hemos visto pero hay que decir que en el momento que el obispo escribe esto que lo he traído aquí para reflejar una realidad él lo que propone es que esta labor de evangelizar a las dotaciones de esclavos queden en manos de los franciscanos esta idea de esta propuesta del obispo va a ser recogida en la real cédula de 1852 de restablecimiento de las órdenes religiosas en esta real cédula se dice que los franciscanos se van a llegar a la isla se prevé su restablecimiento y se tendrán que ocupar de la educación de la educación obviamente de la educación y evangelización de las dotaciones de esclavos sin embargo los franciscanos no van a llegar sabemos de hecho que hasta 1887 no llegan a la isla ante la ausencia de los franciscanos son los jesuitas los que se van a encargar de realizar misiones en los ingenios bien tenemos también descripciones de como eran estas misiones de evangelización entre las dotaciones de esclavos bien yo os he traído aquí un fragmento porque a mí me parece que me veáis estas cosas estos testimonios hay que decir bueno tenemos como os decía misiones o sea descripciones de las misiones que los jesuitas realizaron a las dotaciones en concreto esta es de una visión que realizaron al ingenio Mercedes del marqués de Morales en estas descripciones hay que decir que desde un marcado carácter paternalista los jesuitas presentan al esclavo como un ser docil obediente llamado a la fe y con ganas y con ganas de aprender en oposición a la población blanca y es en este contexto que os traigo aquí este fragmento escribe jesuita en este caso no recuerdo no tengo no sé si fue bueno es igual eran dos jesuitas pero no los reconocieron pero bueno dice el jesuita le dice le pregunta a un esclavo de estas dotaciones hijo mío le preguntaba yo a uno de los cargataces en cierta ocasión todos los negros de mercedes os habéis confesado por qué no vienen los blancos ay padre me contestó que no ve su merced que los blancos hacen su voluntad Dios puso en la boca de ese negro ignorante estas palabras que me recordaron aquello tan verdadero como sabido de San Bernardo quítese la propia voluntad y no habrá más infierno lo que necesitan los negros es cultivo pero verdaderamente hablo de los de la isla de Cuba la tierra es fértil para producir frutos de vida eterna pues aquí un ejemplo más y ya me gustaría cerrar mi intervención diciendo que el restablecimiento de los países suizas después de 85 años de ausencia fue posible por el interés y el beneficio que ello va a reportar al gobierno de Madrid por el interés también de las propias autoridades coloniales y eclesiásticas de la isla que obviamente van a estar interesados en la labor misionera y educativa que podían realizar los padres jesuitas una labor que buscaba combatir la ignorancia la relajación de las costumbres y la relajación también en la práctica de los sacramentos pero también una labor que ayudaría que va a ayudar a guiar a ese pueblo que un pueblo a un pueblo cubano que va a vivir por proximidad tan con los ojos puestos en su vecino del norte los Estados Unidos la siempre amenaza de anexión que obviamente que la corona trató de evitar una amenaza que para España no solo suponía la posibilidad de perder la colonia es decir que Cuba fue muy importante porque de Cuba se extraía la hacienda española extrajo muchísimos muchísimos recursos estamos hablando de la hacienda española prácticamente desde el siglo XVIII podemos decir que vivió en una crisis en un déficit permanente y esos recursos que se necesitaban en la península en gran medida vinieron de Cuba gracias precisamente al comercio del azúcar todo este proceso el proceso de restablecimiento de los jesuitas que aquí hemos visto que es muchísimo más complejo ya me he tenido demasiado pero bueno todo este proceso se hizo bajo un estricto control y seguimiento tanto por parte del gobierno de Madrid como hemos ido bien pero también por parte de las autoridades coloniales finalmente quiero cumplir diciendo que una vez en la isla los jesuitas no obstante que fue una orden muy querida muy querida tuvieron que trabajar por no defraudar las expectativas que en ellas habían puesto apoyo de las autoridades de las autoridades políticas eclesiásticas trabajo de los jesuitas y capacidad de adaptación van a ser las claves del éxito y que la que permitir las van a ser las circunstancias que van que van a permitir a la compañía mantenerse en la isla muchas gracias aplausos 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 y que van a ser